Bienvenidos a todos, después de tanto tiempo, otra vez, después de tantos años sin grabar, volvimos con todo con el primer día de temporada, así que bueno, por lo que estuve viendo y por lo que estuve mirando los perfiles en lo que es la pantalla de carga, que es horrible actualmente, acabo de ver que el Echo es nivel 35, el Yasuo es nivel 40 y el Swine es nivel 39, así que es un buen indicio, la verdad, porque ya sabemos, recordemos que estamos jugando. Así que es normal que mucha gente ya haya llegado a Diamante y ya está empezando a subir sus cuentas secundarias para después subir sus principales y luego después de volver a subir a sus cuentas secundarias y así todo el rato, básicamente, porque bueno, es normal. Así que bueno, a ver, Jace contra Swine, bueno, a ver, la otra vez en directo nos one shoteó un Jace literalmente, porque tenía build completa, así que no sé, aparte con Swine si le hace el combo ya está, o sea, el Jace no puede hacer nada, aparte Jace aparte es muy débil en early, tanto el late como early es muy débil, pero pega mucho, pero bueno, habrá que ver cómo la hace. Es más contra Swine que viene con runas de armadura, así que habrá que esperar, la verdad. Bueno, y Echo contra Lee, bueno, los dos son muy buen junglas, la verdad, pero Echo trijardea más y sale más cumbia antes que con Lee Sin, porque si Lessing se tira mal, está muerto, básicamente, y Echo no. Echo tira su R y se va. Y bueno, y Yasuo contra Vex, la verdad, Yasuo es asqueroso, literalmente, es inmatable ese personaje, pero bueno, Vex también puede hacer lo mismo que Yasuo, la verdad, y mejor creo que incluso, bueno, no sé si tanto, pero bueno. Y bueno, Twitch contra Jin, bueno, a ver, el Twitch es DPS y Jin pierde contra los DPS, entonces no sé si está bien. Pero igual lo vamos a solucionar y trejardeando bien fuertemente en bot, como tiene que ser. Lo vamos a tirar con todo y no importa si nos abandonan. Aparte vine con la nueva runa que se usa hoy en día con la mayor parte de los soportes iniciadores, que es la runa de Stagelia. Así que la estoy probando igual, podría haber venido con, ojo, la Lulu, eh, vino con, vino full, eh, la Lulu ahí. Full Pell viene, mirá vos. Eso no se ve todos los días. Pero bueno, me saca experiencia. ¿Soy un después de esto, no? No, le re, qué mal. Pero bueno, aquí dice que no me puedo mandar de vuelta. Acá no tiene un guardo, obviamente. Acá no tiene un guardo porque Lulu viene con revelador, así que es normal. Me podría tirar con todo, pero pasa que van a estar los minions y nos van a dar vuelta a la TF, así que mejor vámonos para atrás. Dejemos que gane en terreno. Voy a pegar un hit acá mío porque no lo quiero farmear, la verdad. Está friseando el 4, no sé por qué. Porque nos va a venir, le va a dar tiempo a que venga el jungla. No sé si mandarme, la verdad, creo que no, no vale la pena mandarse ahí, en serio. A no ser que Lulu intente hacerle agresivo al Jhin, ahí sí me podría mandar. Nada, está bien. Mejor que no le pegue. Porque sé que el 4 no tenía muchas balas, el 4, entonces me iba a dejar abandonado. Como siempre hacen la mayoría de mis ADK. Así que nada, vamos a tener que jugar bajo torre y nada, y esperar. Hay que esperar, aparte el 4 no viene con cosecha ni nada, así que... Hay que esperar. Hay que esperar porque aparte no viene para Leyta, así que... La va a tener difícil el 4 para pegar algo. Así que bueno, a ver, ahora ya podría tirarme, entre comillas. Podría tirarme como nunca, la verdad. No sé si el 4 me va a acompañar. A ver, le tiro el Ignite. Qué lástima que no le dio. Creo que llega el Lee, eh. Sí, llega el Lee. No debo manar, lamentablemente. No debo manar para el Twitch. Qué buena. Me hubiera gustado que Lee hubiera ido a buscar a la Lulu, la verdad. Porque esa sí que la tenía muy gratis. Esa sí que la tenía muy gratis a la Lulu para llevársela. Pero bueno, salió bien de todas maneras, salió bien. Es hora de volvernos, la verdad. No debo manar para nada. Capaz la Lulu estaba escondida ahí y... No sé si hacerme este ítem, la verdad, eh. Mmm, creo que me lo voy a hacer de todas maneras. Porque... Se ve interesante. Se ve interesante ese ítem. Nunca me lo hice, pero lo voy a hacer en esta partida. Es nueva temporada, así que hay que probar de todo. Aparte es inicio de temporada, así que... Hay que probar, hay que investigar, a ver qué tal... Lo único que vi que se lo llevó una sola vez fue un Alistar. Después los demás se llevan el Relicario. Así que... A ver, si yo soy fuera el Eko, me estaría haciendo el Dragón en este preciso momento. La Lulu ya pasó de ser defensiva, full pela, a ser totalmente agresiva. Mirá vos, cómo cambian las cosas con una kill. Que se metieron con su ADC, todo chiquitín. Más, yo me la tiro de vuelta, eh. Está bien, así. Eso no te lo voy a llevar a farmar. La verdad no le ayudaría a farmar eso, porque son... Mucho oro, me saca. Ah, mirá. ¿Le salvará el chi? No, no se salva con nada, lamentablemente. Se lo gankearon por línea, qué feo. Bueno, a ver, ahora sí el Eko va a intentar hacerse el Dragón. Porque tiene toda la prioridad del mundo. Tiene todo para hacérselo. Así que me voy a quedar... No sé si quedarme en línea. Sí, me voy a quedar en línea porque estos dos no van. El que tiene que ir ahí es el D. Me voy a pegar esta si le pega la torre. Bueno, se acerca a farmear. La última que el K no lo voy a perder. Me voy a perder la carga. Igual este también muere. ¿De verdad? Si no le tiro el K-Night. Nice. Ah, está bien, no hay que trijardear. No hay que hacer más, la verdad. Lee, está bien, así como está. Gracias. Lo que sí no tengo maná. Y el Yasuz ahora ha ido a base. Necesitamos que venga Bexy el 4. Ayudarnos acá. Me gustaría que me pegue a mí el dragoncito. Si yo soy más frágil. Ahí está. Bueno, este dragón no va a salvar un rato, la verdad. O sea, me lo llevé yo. No va a salvar un ratito este dragón. Para tener un poquitín más de daño. Igual le hizo muy bien el Lee, eh. Le hizo súper bien ahí el Lee. Nada que quejarme. A ver, ¿cómo va la Lulu? Bueno, a ver, la Lulu todavía sigue teniendo... No, no voy a... Todavía tengo un guard acá para colocar. Y ya voy a tener el otro. Así que hay que esperar. El Jace, por lo que veo, la está pasando súper mal contra Swine. Y era evidente. Jace tiene que escalar demasiado. La está pasando súper mal. Lo único que tiene nada más es para pokear de lejos con la Q y con la E. A no ser que se meta ahí con la Q y forme los tres minions. No va a pasar eso, ¿no? No. No va a pasar eso. Ya ha perdido otro canon, eh. Me está sacando mucha diferencia de oro la Lulu. Tiene que correr el Lee. Qué lástima. Qué lástima, la verdad. Más miedo, me la comí a propósito. ¿Cómo que se la comió a propósito? ¿Por qué? O sea, soy nivel 5. No sé qué esperaba. No puedo tirar un Kame Kamehada ahí de lejito y pegarle mucho daño. A ver, ahora el Eko va a estar acá. Ah, no. El Eko anda por ahí en top. Pero podríamos iniciar, la verdad. No, aprovechando que Lulu no es nivel 6. La Lulu se debe pensar... Ah, bueno, gastó la E, pero yo puedo flashear igual todavía. Puedo flashear aún, eh. Igual ya voy a tener el Ignite. Mejor espero el Ignite, la verdad. Porque ellos ya van a tener... Ya tienen heal ellos, así que... Vamos a esperar. A ver qué pasa. Vamos a esperar nada más. A ver, ¿cómo va la Lulu? Vamos, casi igual. Casi. No puedo por el casi. Podría mandarme, la verdad, eh. Tía, nada de mandarme, te juro. Para intentar matar al Twitch. Bueno, no. Voy a demorar lo más que puedo el canon. Bueno, a ver, con esto subo al 6. Creo que con el mago este subo al 6. No creo, pero no. No, me faltan dos minions. Una vez que subo al 6 me tiro con todo. Con Flash, Ulti, el Ignite, todo le tiro al Twitch. Hola, Lulu. Cualquiera del que agarre, se muere. Fijo. Solamente hay que esperar al 6 nada más. Ah. Bueno, pero eso no es impedimento mío para esto. Bueno, está bien. Flash por Flash está bien. No, me acaban de tirar un guard. Me dan ganas de tirarmele al Twitch con todo, la verdad. A la Lulu, mejor dicho. Anda ahí la Lulu. Que igual ya no tengo más nada. Lamentablemente me lo gasté todo. Creo que voy a ir por acá a agarrar la plantita y vuelvo. Vuelvo a la línea. Total, el 4 no creo que lo puedan dividir ni matar. Se llevaron el heraldo, ¿verdad? Oh, no. Nice. Nos llevamos nosotros. Qué rico. Bueno, está bien. Ah, qué lástima. No hay plantita. Yo contaba con esa planta para volver a pelear. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada. Bueno, a ver. ¿Cómo va el Shazoo? Va. Oh, el Echo está súper fea. Igual es normal. El Echo y el Top están súper fea. Tienen todas las kills del equipo. En serio. Qué pena. Lo que puede hacer el IE es venir a jugar por bot. Creo. Ya vemos que viene el Echo. Vamos, 4. Vamos, 4. No me defraudes. Nice. Yo puedo aguantar. Bueno, no. Mentira. No puedo aguantar mucho. Bueno, a ver. Está bien. Tendría que haberme ido para atrás. El 4 todavía tiene la ulti, ¿eh? Ah, pero es mejor que se vaya. Es mejor que se vaya porque le va a saltar el Echo y lo va a matar y se va a ir con la ulti. Que no lo haga. Mala mía. Tendría que haberme ido. Pero bueno, está bien. Es mi primera muerte. Habría que contar para que Lee venga el dragón ahora. Yo voy a tener ulti justo en el preciso momento cuando sale el dragón. Así que hay que aprovechar. El Twitch está apoyando demasiado. Igual me sorprende que vayan igual de farmeo, ¿eh? Pero me sorprende en serio. No, farmeo. ¿Verdad? No. No quiero gastar mucho maná tampoco porque esta cosa consume demasiado maná. Las habilidades gastan mucho. No sé cómo, pero gastan demasiado maná. Si va a intentar ir a Lee a ayudar a la Vex, se van a morir los dos. Porque, no sé, Lulo aguanta demasiado. Viene con runas de soporte estanque. Así que... No, no hay que, no hay que esperar. No hay que trijardearles. Aparte ya sale el dragón. No hay que hacer nada más. No hay que esperar. Que aparte ya salen... Ya sale todo. Ya va a venir Yasui y todo eso. Estamos viendo que vienen con todo, ¿eh? Vienen furiosos. Oh. Viene un combo pa. Ay, pero me dejaron abandonado acá atrás como es posible. Bueno, al menos nos matarán a los dos de arriba, ¿no? Creo. Oh, qué lástima. Hoy se salvó. No, no se salva. Lamentablemente, no. Vex todavía no tiene flash. Ah, no, no tiene flash. Bueno, perdimos esa pelea completamente porque agarraron el 4. No se tendría que haber tirado a Lee, la verdad. Murieron los dos inútilmente. Hubiera sido lindo un 2 de 2 y nada más. Qué lástima. Ah, encima a Lee le siempre focusean al soporte porque lo ven frágil, pero en realidad tiene runas tanque. Me olvido que no hay idea de que van todos para la mierda. Ah. Pero men, el 4 es el que lo agarraron. Bueno, llevamos el dragón. Así que... Tiene razón la Vex. Tiene muchísima razón la Vex. Porque hace eso el Lee. Se podría haber salvado y se podría haber evitado que muriera uno más. Se habían salvado. No sé por qué se dieron la vuelta. Habería pensado que el Lee... Bueno, estoy fideado. Los voy a matar a todos. No sé, soy Lee y me creo... Dios. Y se lo explico. Bueno, quedó súper tieso este mene. Súper tieso quedó el Twitch. O sea, lo agarré y sin necesidad de haber tirado la ulti. Que la tiré por súper tarde encima. Ah, lo más probable es que venga Yasuo. Sí, ahí está. Me van a agarrar. ¿Tendrá ulti de vuelta? Lee, 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 porfa. Me muero, lamentablemente. No tenemos daño. Si le hubiera venido antes, nos matábamos. Ahí está. Si le hubiera venido antes, no sé qué fue a hacer. En serio. ¿Qué va a hacer el Lee? Me da miedo. Me aterra. Me aterra el resultado, la verdad. Lo va a agarrar el Twitch. Ahí está el Twitch. Pero si le estamos avisando que está el Twitch ahí. Seguramente va a venir el Twitch por mí ahora, en este momento. Ah, no, está bien. Bueno, a ver. Fue un 3x1, básicamente. Lástima que, bueno, perdimos top. Pero bueno. Lo normal, en serio. A ver, son... 3 AP y 2 AD. Así que voy a sacar esto urgente. Sí, es que el eco pega demasiado. El Chasuo no me preocupa tanto. Checo puede seguir triscardeando. Si quiere, acaba de gastar el smite. Bueno, a ver. Va a salir el Heraldo. Y tengo dos opciones. No sé si ir hacia el Heraldo e ir a ayudar. O quedarme con el 4 e intentar tirar torre. Porque Lulu fue a rotar, la verdad. Entonces creo que me va a tocar hacer la opción B. Ir a rotar. A ver, creo que la Vex se la va a pasar mal. ¿Cómo se nota que no son de este elo la gente? No sé qué elo que es esta cuenta. En serio. Me acaban de ver. Bueno, a ver. Todavía el Heraldo no sale. Pero Lulu ya debe estar viniendo. No sé. Van a estar viniendo por acá. Tienen que tener mucho cuidado la Vex. Porque si la agarra la Lulu con Twitch. Aparte el Twitch vendrá a P. No. No viene a P. Pero está por acá. No deben estar viendo. Sí. Es mejor igual que... Ya saben que estoy acá. Así que va a venir Lulu y va a venir el Twitch. Así que... O lo deben estar esperando al 4, la verdad. Lo deben estar esperando. Y ahí debe estar guardiado. Porque si Yasuo no se tiró es porque algo. Viste, está acá Lulu. Bueno, ya saben que andamos por acá. ¿Qué hacemos? No sé qué podemos hacer. No, acaban de agarrar al Jace por lo que acabo de ver. Hay que correr ahora que está el Yasuo acá. Se cura demasiado. Que dan mucho cuidado con eso. Muérete Yasuo, por favor. Nice. No vas a hacer el Heraldo ya mismo. Qué buena. Acaba de salir súper bien. Aparte ya sale el dragón. A ver, no sé si podemos hacer uno el Heraldo. En serio. Va a venir el Twitch, eh. Así que hay que hacerlo rápido. Y ir corriendo. Rápido. Fast. Va a venir la Lulu. Baquea. Tiene que baquear el Jace. Pero así va hacia el dragón. Así lo hacemos. Ya sale. Aparte el dragón no nos da el tiempo. Me parece que se la regalamos. No llegamos, lamentablemente, el dragón. No creo que lleguemos. No, no se llega por ningún motivo. A no ser que el Jace tira TP. Si Jace tira TP, se hace. Si no, no. El Jace tiene TP por Fatira. Lo que me da. Ah, no. No lo tiene. What the fuck. Qué raro. Entonces, qué mal se ve la bulla. Estoy súper mal. Está súper bullao. Todo como... De la nada te aparece un cuadro amarillo. Se lo deben estar haciendo, ¿no? Sí. Ahí está. Lo están iniciando. Si viene el Jace, la hacemos bien, la verdad. Hay que correr. Lo dejaron súper solo al chazo. Hay que dejar que el dragón le pegue. Qué buena. Qué buena por dos. Qué bien que se le acaba de hacer el Lee. No, no te tires animal. No, no. No te tires animal porque se veía la intención. Se veía súper de verdad que se quería tirar, ¿eh? Aparte se me engastó TP inútilmente. Listo, 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 listo. Hay que irse para atrás. No hay que iniciar nada. No sé. Yo no tengo manada, la verdad. No, no tenía manada. Lamentablemente todo se muere. Se va a morir. Lástima, pero bueno. El 4 se llevó uno. Está bien. Salvará. Sí, se salva. Nice. Está complicado. Aparte acabo de ver que Vex le erró la ulti. Bueno, no le erró. Es que la empujé sin querer. Pero bueno, a ver. La Vex está ahí haciéndole cobre al 4. Porque obviamente que lo van a adiviar al Shin. Pero no creo que puedan. Porque si se queda ahí Vex. Igual Vex debería estar apuntando y ir para mí. Así que. Y al otro ya le falta un poquito para la Manamune. Igual no lo llenó. What the fuck me dio la lágrima. Ah no, está ahí. Ya que se la hagas igual. Estamos perdiendo en kill. Pero por mucho. Pero le estamos ganando la mayoría de los objetivos. Y eso está bueno. Ahora cuando salte. Si perdemos por 2 kills más. O sea, las 19. Como no sé. Una gran brecha. Ahí te saltan las bonificaciones. Y con eso remontamos mucho más. Tengo muchísimo oro. Que para todos sea. Ahí está. Llegué justito. Bueno, me farmeé todo. Nice. A ver. ¿Qué podemos hacer con el dragón? O sea, con el dragón. Con el heraldo. Podemos tirar hasta incluso 2 torres. No más de eso, pero... No sé. Es que van a venir todos. Que no tenemos presencia de nada. Y aparte puede estar viniendo Yasuo y todo eso. Listo. Y le rompí los guardas. Así que ya no sabes si está el día acá o no. Sé que estás muerto, mi cielo. Nice. Qué buena. Eso sí. Van a tirar con todo. Van a tirar con todo mid y top, eh. Van a tirar con todo mid y top. Bueno, tal vez top no. Porque se acaba de ir el Swain. Así que seguramente van a venir todos a bot. Lo más probable. Así que es mejor sacar la torre e irnos. Vámonos de acá. Vámonos de acá porque vienen todos. Les prefiero dejar así el heraldo. Bueno, lo más probable es que se puedan... Con Yasuo y todo eso se puedan hacer el barro en 2 segundos. Con Swain y aparte con el Yasuo. Que es una cosa hiper pideada y horrible. Entonces... Hay que evitar todo tipo de peleas contra esos personajes. Aparte acá ahora se ve que la Lulu lo está haciendo mucho más pelt al... Al Yasuo que al... Que al 4. O sea, que al 4. Que al Shin. Qué mal que estoy. Al Shin, va. Al 4. Al Twitch. Eso sí. El Swain está aguantando mucho, eh. Alguien tiene que ir a bot y tiene que ir la Vex. Van a ver que la torre está sola y la vamos a perder por nada. Nadie está yendo, eh. Nadie está yendo por el... Por el este. No llegamos. Esto va a morir igual. Uy, se murió. Qué lástima. ¿El Swain la podrá hacer? No tengo maná, lamentablemente. No tengo maná para nada. No tengo maná. El Swain se los hace a todos. No llego para nada. Me dejó vivo entonces mejor. Mientras tanto ya subo en bot. Me acaba de ver. No sé si me va a dejar. Tengo guardia de toda esta zona y todo eso. Ah, está por acá. ¿Me va a seguir? Me va a seguir. Parece que sí. Va a tener pinta de que me va a seguir hasta el infinito más allá. Qué mentira. Esa no me daba, pero bueno. Igual me escapo. Así que no hay drama. ¿Ves? ¿Cuídate? Bueno, y así con la pavada el Yasuo nos sacó literalmente dos torres gratis. Porque nadie fue. Aparte le seguimos peleando al Swain que está ultra fidiado. Ahora super fidiado va a estar. Así que nos vamos al dragón. Dos torres nos tiró el Yasuo así de gratis. Más oro para ellos, más todavía ventaja para ellos. En general. Prefiero que deje tirado Topgen la verde y saquemos el alma. Si sacamos el alma, literalmente con eso podemos tener una chance de remontar esta partida. Una chance y se lo roba el Lee mejor. Te estamos viendo. Te estamos viendo, Echo. Echo. No, Jay, pero no te pegues a mi lado, por favor. Andan todos acá, eh. No sé si vamos a poder pelear esto. La verdad. La Vex está demasiado sola. Como para venir a buscar pelea. Para que nos vengas a apoyar. Estamos todos super encerrados. Bueno, está listo. Con eso ya está. Echo muerto, todos van a correr y el dragón es gratis. A no ser que este men. Lo único que puedo hacer es... Eso, pullarles. Usted se va a mandar entre medio de todo por eso. Así que no puedo que se vayan. Además, te voy a detener. Ahí está. No peleemos, no peleemos. Que no tenemos daño. Hay que correr. Bueno, gracias a eso nos hicimos el alma. Nice. Me siento útil. La verdad. Con todo ese super CC que le pegue al Echo no se pudo ni mover. Nos hicimos el alma. Qué rico. Igual el alma como que nos pega mucho, ¿no? Ah, es como un Static. Mira vos. Pero bueno, está bien. Igual de todas maneras. Ah, qué lástima que no le dio. En serio. Bueno, está bien. No sé si esto me va a ayudar, la verdad. Se terminaba muriendo todo. Muy rico. Aparte, el 4 se acaba de ir hacia el Twitch que está ahí atrás de él. Ahí está. Bueno, se salvó el Echo. No sé cómo. Vamos a seguir, la verdad. Podríamos seguir. Va a venir el Twitch, seguramente. Me van a ir a buscar. Bueno. Deberíamos irnos, ¿no? ¿O la seguimos? No, yo creo que no vale la pena, la verdad. Si quiere seguir, sigan ustedes dos. Yo no puedo. Bueno, está bien con esto. Ahora lo que tenemos que hacer es tirar todo top. Te digo la verdad que juro que voy por el maná. Esta cosa chupa demasiado maná. Ah, lo que va a pasar es que nos van a apoyar todo por mid. Ah, mirá. Encima lo peor de todo es que estamos iguales de diferencia. O sea, estamos iguales en kill y la ventaja es para ellos. Mirá vos, qué terrible, ¿no? Qué triste. Increíble. No me sorprende igual de Riot. Siempre las ventajas para el enemigo. Ah, pero cuando vas mal nunca te las dan. Que lo más probable también es que quieran hacerse el Baron. Es que lo van a hacer. Lo pueden hacer igual. Lo pueden hacer incluso ahora. Sé que está guardado, pero... Todo puede pasar. Podemos hacernos el Baron entonces. ¿No? Lo acaban de regalar. Echo muerto. Twitch en bot. Literalmente regalada. Nos dejaron este objetivo. Lo que sí, bueno. Hay que tener mucho cuidado con el... Con el... Con el Swain. Porque esto ya tiene... Tiene la casi ya la build completa. Tiene falta un unite, nada más. Hay que cubrir bot. Hasta incluso creo que me atrevería a decir que mataría al Twitch. Un 1 vs 1. Ah, bueno, no. No vino, no vino. Bueno, ahora sí. Vamos a ganar. Vamos a avisarle el equipo que vamos a ganar por bot. Por bot. Creo que se acaba de morir el Chase. Sí, lamentablemente se murió. Ahora, no sé qué hacía ahí, la verdad. En vez de aprovechar y pushar bot. Literalmente free farm para él. Va a seguir buscando kills. Todavía no hay divino defender, eh. En bot. Esto se va a complicar si llegan a agarrarse el alma. Pero por mucho, eh. Si lo llegan a agarrar, estamos jodidos. Muy mal vamos a estar si llegan a sacarse el dragón. Tienen todo guardiado igual. Tienen todo guardiado y no me sorprenden que donde está la Vex también está guardiadísimo. No sé, la verdad es que si el Chase no hubiera muerto ahí, si hubiera ido, hubiéramos pullado por Vex y ya estaríamos rompiéndole el inhibidor. O hubiéramos terminado en todo caso. Pero bueno, igual a Vex le falta nivel 16. Si saca un punto más en la ulti, puede one shoter seguro. Así que nada. Bueno, esperemos que Chase no vuelva a morir ahí en top. Espero que no le empiecen a agarrar de vuelta con Swain. A Vex todavía sigue esperando, no sé quién está esperando. A ver, igual Chase debe tener TP, ¿no? Sí, tiene TP. Acá debe estar guardiado, ¿no? Sí. Es normal que el soporte guarde de ese lado. Por cualquiera se emboscada. Hay que puchar bot nada más. Aprovechando la ventaja de que el Chase va a estar por top, hay que aprovechar. Mejor le pongo la marca al 4. La verdad. Hay que hacer tiempo. Hay que hacer tiempo hasta que salga el alma. Tira el Shazuzu, hubiera muerto ahí, eh. Te estamos dando tiempo, Chase, a tirar top. La verdad, no te demores mucho, porfa. Vamos a ir llevando los minions. Bien. Le acaba de dar. ¿Por qué están manijas la gente? Me voy a esperar. Bueno, se acaba de morir. Bueno, salió bien, la verdad. Se acaban de morir. Muy bien. No sé si esto va a salir bien. Vamos, mejor andate para atrás. Muérete, Twitch. Nice. No, quédate acá conmigo. Me voy a morir. Oh. Bueno, ganamos. Está bien. A pesar de que estaba super fidel el Swain. Bueno, el Chase supo mantenerlo. Igual, aún así. La que acaba de hacer el L. Nos acaba de ganar la partida. En serio. Así que nada. Bueno. La primera partida bastante bien. La verdad. Así que nada. Buenísimo. En serio. Muy bueno, la verdad. Igual, obviamente, le voy a dar honor al L. La verdad. Igual me gustaron las nuevas runas, eh. Me gustó mucho la nueva runa. Porque. Hace como que no se pueda. No se pueda mover. Muchísimo. Aparte, siendo leona. Menos todavía. No te vas a mover. Ya, si. Antes el personaje ya era castroso. Imagínate ahora. Con la nueva runa esta. Ahí encima, mira. Nos ganamos un montón de cajas. Ahí, mira. Y nos quedamos en platino 3. Muy bien. 56 PL. Muy bien. Muy ricas. Así que nada, muchachos. Bueno. Fui con aumento glacial. Que está la nueva runa. Que hace que cuando vuelves tuñadas. Crea como 4 rayos en 4 direcciones. Y hace que. Sloblea un 25%. Y aparte se le reduce el daño. No sé cuánto. Pero bueno. Calzado mágico. Para tener las botas más baratas. Mercado futuro. Para hacer compras. Y endeudarte. En modo argentina. Bueno. Y la perspicacia cósmica. Ni la usé. Básicamente. Pero te hace de R. O sea que es una pasiva. Básicamente. Te hace de R. Creo con un 15% en los poderes. Que en el Ignite y el Flash. Y bueno. Coraza de Oxia. Para evitar que los poderes me peguen demasiado. Y bueno. Y el Demolición para tirar las torres. Así que nada, muchachos. Nos vemos en la siguiente partida. Música.